Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y... no, era... Hola muy buenas a todos, chavules, aquí estamos en un nuevo vídeo Eh, pues sí Aquí estamos en el vídeo de Claro, ya lo que os dije en el vídeo Que subí... bueno, no sé si lo subiré El vídeo de Minecraft Eh... hoy... o sea... no sé si subiré hoy dos vídeos Bueno, que dije en el anterior vídeo, dije que... el de Minecraft, ¿no? Dije que iba a subir Claro Royale, ¿no? Y dije que si ese vídeo fue muy apoyado Que... bueno, que si este vídeo no fuese muy apoyado, pues... Quería decir que... Nos gustaría que la Royale y Almeón se meterían en el contenido de vídeos, ¿no? Míos Y... pues eso, ¿no? Como ven, en Claro Royale no estoy muy avanzado, ¿no? Solamente puedo... Porque no soy tan viciado como otras personas, ¿sabes? Que no hay personas que se llevan aquí jugando todo el día, ¿no? Eh... Todo... no sé... Todos los meses, ¿sabes? Es que todos los meses Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los vicios de la gente Seguro que no Y bueno, pues voy a... Ay, perdóname Voy a subir un vídeo Esta es mi baraja, ¿vale? Mi baraja no es que sea la mejor Bueno, tampoco La he hecho así Esta baraja la he hecho así Eh... así, así Porque si digan que Un día me meteré ahí a ver Si me va bien o no, ¿no? Y pues me voy a jugar... Voy a jugar una partida A ver Perdóname otra vez Estoy un poquito constipado Pues bueno, eh... Si es que no he hablado tanto Es porque tengo que estar concentrado, ¿vale? Pero bueno Intentar ahora lo más mínimo que pueda Joder, ¿en serio me he tirado un de estos de esqueleto? Ah, vale, vale Tengo el ejército de esqueleto Pero te voy a tirar Bueno, no lo he sentido Ya está el típico que se pone a campear Ahí está Ahí está Toma explotada Eso sí a reventar Vale, voy a tirar a bárbaro Buah, tío Ya se está montando otra vez Tiene campaña Voy a tirar a bárbara O sea, la bárbara La... La bárbara La de esta, tío La... Vale, vale La entretenida La bárbara Digo, la valquera Un poquito buena Para los ejércitos de esqueleto Los de estos en la cara Vale, muy buena Muy buena En serio No, no es ironía Lo que acabo de decir De muy buena Saca el caballero Vale, voy a... No, no voy a tirar Te voy al principio Qué buena Tiene aquí La valquiria Toma Ah, que también tiene los... Estos Los bichitos estos A ver Me va a ganar, creo Me va a ganar Porque este tío Está tirando millones de cosas En uno siguiente Vale, vale Muy buena Se han tocado Otra... Otra de estos Tío Tú eres más campero Tío Te voy a tirar eso Mira cómo la defiendo Por ahí Ve Me voy a tirar eso Se ve que estemos callados Porque ahora mismo No sé lo que decís En verdad Es que siempre que estoy Cuando aclaro ya No sé en verdad Vale, vale, vale Vale, vale Guau tío Estoy un poquito Estoy un poquito manco No, tío No va por la izquierda No, tío Esto es muy mal Madre mía Eso tiene que ser más... Mira, los bárbaros No se mueren nunca Vale, toma Madre mía Madre mía La que más tirada ¿Habéis visto? Madre mía Cómo la ha matado Tío Vale Primera partida Perdida Cómo no Madre mía Y pierdo, tío Y pierdo, tío Voy a jugar otra vez Claro ya O sea, claro ya Otra partida Somos más O sea, antes Era buenísimo Bueno, antes era buenísimo Tampoco Bueno, que no sé Qué pasa Que hoy estoy malísimo ¿Sabes? Bueno, antes Quien dice antes Diese ayer también ¿Sabes? Y pues nada A ver si voy Voy a tirar El baby dragon Por aquí Mira, este tío Sabe igual Porque trae las cosas detrás Y... Es que no lo tendría Que haber tirado Bueno, tío Voy a tirar Esto Ya se me da otra vez Pues tiro Vale, vale, vale Lo hemos parado Un poquito Creo que El que ha hecho más daño Ha sido yo Hay que tener Tanto cuidado Una partida Lo bueno de la partida Es que tiene Muchísima 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 vida No tiene un ejército Esqueleto Porque para parar Un gigante Es lo mejor Madre mía Madre mía El baby dragon Que no me da cuenta Chaval Casi se carga esa torre Madre mía El ejército Esqueleto Madre mía Uy, chaval Toma Madre mía Pero que se la carga ahí Espérate que se carga El príncipe Madre mía, chaval Que se lo carga Que se lo carga Y ahora mismo Está más jodido, ¿no? Lo siguiente Mira, voy a intentar No tirarle la torre Y con Uy A ver, le voy a tirar Esa torre Porque así me cargo Las dos ¿Cómo? ¿Otra? ¡Oh! Madre mía, chaval La que le he dado Madre mía Madre mía La que te acaba de caer Vale, vale, vale Pues bueno Pues bueno Aquí voy a dejar el vídeo Ya sé que es cortísimo Ha sido cortísimo el vídeo Pero es que Es que Madre mía Vaya Entonces me ha salido ahí Es que Pues era solamente un vídeo Para ver si os gusta o no Como juego O si queréis que suba este contenido Bueno, este contenido Claro, ya leen el canal Y pues eso, ¿no? Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Ah, justo se me crashó la aplicación ¿Sabes? Bueno, perfecto Pues muy bien Espero que os haya gustado Vale, no sé que acaba de pasar Vale, no sé que acaba de pasar Pues ya Bueno Dos Vas Vamos Vamos Debate